Música Nos vinimos a recorrer el parque ecológico Casi me mato Nos vinimos a recorrer el parque ecológico Está el lago Villa Dalkar Vamos a recorrer un poquito caminando Medio rapidito porque hace frío Mucho frío Córdoba La verdad que pensamos que íbamos a tener mejor clima Pero nos recibió con mucha helada Vaya que íbamos a tener mejor clima Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Estamos en Córdoba, provincia de Córdoba Estuvimos unos días en Río Cuarto Recorrimos un poco No había muchas cosas abiertas La verdad que con el tema de la pandemia Se está complicando un poco recorrer Una ciudad muy grande, Río Cuarto Nos gustó Y la idea era salir de Río Cuarto para Alpa Corral Pero bueno, veníamos entre mate y mate Nos pasamos al cruce Y llegamos a Chiras Así que bueno, se ve que teníamos que recorrer a Chiras Era el destino Y acá vamos Vamos a ver Enfrente del arroyo de los coquitos hay una pileta que ahora les vamos a mostrar Que antiguamente se usaba como cantera de granito Además hay como mesitas, banquitos, fogones para poder hacer un asadito La verdad que el complejo está re lindo No es época, me parece hace un poco de frío y hay viento como para disfrutarlo Obviamente no nos vamos a meter a la pileta, pero en verano esto debe estar muy bueno Se ve que ha llovido hace un par de días y está todo bastante mojado Y Rocco está 100% embarrado ¿Qué pasó Pachi? ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! El menú de hoy va a ser milanesas que están allá en camino Con ensaladita de zanahoria y choclo Hoy pegamos mesa, así que no tuvimos que bajar ni armar nada Está cómodo el balneario Sí, está muy bueno Y allá a la derecha, al fondo, tenemos la cascadita Y el piletón grande ese donde, si hiciera un poco más de calor, ya estoy metido Cocinó ceba hoy ¿Está listo? Vamos a entrarle Vamos a comer que ya tenemos hambre, es tarde ¿Roco vas a comer vos? Acá el señor, volviendo a comer mayonesa ¿Qué se siente? Estuve complicado estos días Y ahora les vamos a contar por qué Estamos en Río Cuarto Esperando que Seba se haga el hisopado Está haciendo la cola él Recién llegó el container Que debe ser donde les hacen la prueba Se sentía un poco mal Me dolía bastante la panza Y como un poco de dolor de cabeza Así que, bueno, preferimos venir a hacer el test Y quedarnos tranquilos de que no tiene COVID Y si tiene, bueno, guardarnos para no hacer un desastre Y, bueno, en el caso de que no tenga Poder seguir recorriendo tranquilos Queríamos hacer las cosas bien El pachito ya está cansado de esperar ¿O no, Rocco? Ya lo hisoparon Ahí está esperando el resultado Ojalá De negativo Estoy un poco ansiosa La verdad que estamos todo el día con el alcohol Y todo el tiempo Todo el tiempo cuidándonos Tratando de no estar en contacto con mucha gente No compartiendo mate Bueno, ojalá De negativo Ahí viene ¿Y? Negativo ¡Ay, vamos! Menos mal Toma Me voy a desinfectar ¡Qué felicidad, Rocco! Lo curaron del empacho Por suerte no era nada Va, no era COVID Que era lo que más nos preocupaba Porque adentro de la cambo Íbamos a estar complicados Ya teníamos Estábamos pensando en realidad Que íbamos a hacer si era positivo Pero bueno Zafamos Me curaron del empacho Y de a poco voy volviendo Hoy, 2 de julio Deben ser las 11 Nos vinimos a tomar unos mates Al Salto del Tigre Una cajadita que hay acá A las afueras de Alchiras Pensamos que no la íbamos a poder conocer Porque está cerrado para entrar Con el auto Pero nos dijeron acá La gente del pueblo Que caminando podíamos entrar Tranquilamente Así que estamos contentos De haber venido Está re lindo el día Hay solcito Bueno, les vamos a mostrar un poco La cajadita Nos estamos por ir a encontrar Con Iván y Mari Que son unos chicos de acá De Achiras Que conocimos Y nos van a llevar a recorrer un poco Vamos a ir a la posta Los Nogales Que nos contaban Que era un lugar Un lugar de descanso Del general San Martín En sus viajes hacia San Luis Hacia Mendoza Y San Juan En ese lugar Hay como un camping Que tiene fogones Y una pileta Que bueno Que hoy en día Uno puede ir a visitar Pero además hay un museo Con Con información De lo que fue El paso del general San Martín Por acá Ahí lo vamos a A conocer Y Y bueno Les vamos a mostrar Que vemos También vamos a recorrer Un parque Que se llama Las Leonas Que tiene como piedras Con formas Dicen que se ve La forma de una virgen Como echada hacia adelante Un loro Y no sé Qué más vamos a encontrar Con quién estás hablando Seba León Gieco León Gieco En esta casa León Gieco compuso su canción La Colonia de la Vida En 1974 Así que está ahí La escultura De León Gieco Habría que ver el clip Si vemos el videoclip Seguro aparece la casa Sí, seguramente Nos estamos yendo De Achiras La verdad que No pensábamos Venir a conocer Este pueblito Y al final Nos quedamos Ocho días Nos pareció Un pueblo Súper lindo La pasamos bien Conocimos un montón De cosas Tenía muchas más cosas De las que pensábamos Para conocer Bueno Llegamos dos amigos Iván y Mari Que los conocimos Y lo más lindo Que nos llevamos De Achiras Nos queremos Le mandamos un beso Bueno Y antes de irnos Del pueblito Vamos a pasar A conocer La reserva hídrica Las lajas Que Es un embalse Para Regular el flujo Hídrico Y bueno Preservar El agua dulce Para ingresar Te cobran 200 pesos Por persona Podés pasar Todo el día Acá Podés bajar Con el auto Hay Como unas mesas Con fogones Para disfrutar El día Lo que sí No te podés bañar No te podés meter Al agua Digamos Y si no Podés hacer Todo el recorrido Alrededor de La represa Caminando Así que bueno Vamos a recorrer Ahora sí Terminamos de recorrer A Chiras Y nos vamos Para Alpacorral Hacia mi derecha Tenemos el río Talita Después se forma El encajonamiento Que se llama Unión de los ríos Y después Se lo nombra Las Barrancas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinás del día que nos tocó en Alpacorral? No veo nada Hermoso día, la verdad, nada de frío, pleno julio, invierno, estar de remera Yo que no conocía, no sabía que era así Hermoso, la verdad, bastantes cosas para hacer, el río es re lindo Y sí, una temperatura muy agradable Yo con buzo porque soy muy fiolenta, pero estuve de remera Y sí, una temperatura muy agradable Esperamos que les haya gustado el video, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá No se olviden de suscribirse y de darnos like, que nos ayudan un montón Y bueno, nos vamos para Embalse a seguir recorriendo